La actividad se realizó con la participación de varios establecimientos educativos del departamento de Quetzaltenango, con esto se ayudó a los bomberos voluntarios. Tenemos la actividad que es dedicada a la quinta compañía de bomberos voluntarios y pues la actividad se ha llevado con normalidad, con la afluencia de las bandas que se tenían previstas, más sin embargo también vinieron bandas de Colomba, de Concepción Chiquirichapa, vinieron de Salcajá, de San Juan y pues les agradecemos por el apoyo que nos han brindado. Fíjense que gracias a Dios estuvieron 22 establecimientos participando en sus diferentes categorías, ahorita ya tenemos, ya se deliberó la categoría de primaria, en la cual la escuela Francisco Muñoz se llevó el primer lugar, la escuela Irrizari se llevó el tercero y ahorita se está deliberando, perdón, se llevó el segundo lugar la Irrizari y el segundo lugar se está deliberando. Fíjense que nosotros para concluir la actividad tenemos programada hoy una fiesta en Sahara Disco a las 8 de la noche, es parte del evento y también agradecemos a los dueños de Sahara Disco que se apersonaron con nosotros a la invitación y también nosotros hacemos extensiva la invitación al pueblo de Quetzaltenango. El Cuervo de Socorro agradeció a la población por el apoyo brindado a este evento que será de beneficio a los habitantes de Quetzaltenango. Nosotros estamos altamente agradecidos con el pueblo quetzaltenango, sabemos que los superchivos somos gente de corazón que ayudamos a quien lo merece, la población en general nos ha demostrado que somos parte fundamental de ellos y les agradecemos a chicos y grandes por el apoyo que nos han brindado. Con imágenes de Rodrigo Moreno, informa Abner Colop.